Que cabazón da la masaya Abra su Biblia a Romanos 8.32 He tenido hoy algunos deseos cumplidos El sonido de un violín Que es incomparable Ver a mi hijo de 19 años apartado de Dios Regresando al Señor hace año y medio Predicándole a los jóvenes el viernes Y hoy tocando la trompeta Si fuera negativo pudiera decir ya me puedo morir Pero no, no, aún no No, no, yo diría si fuera En mi no hay un pelo negativo, usted lo sabe Y si lo encuentro me lo arranco aunque sea el último En Romanos 8.32 dices El que no es catimón ni a su propio hijo Ni a su propio hijo, hablando de Dios el Padre Sino que lo entregó por todos nosotros Y el apóstol Pablo hace una pregunta ¿Cómo no habrá de darnos generosamente Junto con él todas las cosas? Para mi es un cheque en blanco De la voluntad de Dios para bendecernos En cada aspecto y dimensión La solución de nuestras vidas Quiero compartir algunas ideas Y quiero ser breve Porque tengo otro culto ya ¿Será posible que un padre bueno Que ama a sus hijos Y tiene los recursos necesarios para ayudarlos Permita que sus hijos padezcan necesidad Y escasez Pues a la actitud de Jesús Cuando las almas sacudían a él Para suplir Sus necesidades sean del Alma, del cuerpo O aún sus necesidades físicas No fue Jesús quien dijo Pues si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre Que está en los cielos Dará buenas cosas a los que le pidan Tenemos al mismo Jesús Que convirtió el agua en vino Multiplicó el pan y los peces Pagó los impuestos a Pedro ¿Qué necesitamos? Simplemente fe en su carácter Y en su palabra Para saber que nuestro Dios El Dios de Abraham, Isaac y Jacob Es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos Y que si él encuentra fe Si él encuentra fe Si él encuentra un corazón abierto Dios nos va a dar todas las cosas Esto no es avaricia Esto es una falsa propiedad tampoco Esta es la voluntad de Dios De que no tengamos afán por nada Siempre y cuando que busquemos Primeramente el reino de Dios Y su justicia No andamos detrás de añadiduras Por eso usted ve la forma tan responsable Que como tratamos el tema De las ofrendas y diezmos en esta iglesia Porque Dios ha dicho Si buscamos primeramente su reino Todas las demás cosas no son añadidas Y de eso mi esposa y yo Somos testigos Por el tipo de vida que hemos aprendido a vivir Y estamos viendo hoy la bendición de eso De tener a todos nuestros cuatro hijos Nuestros Yernos Nuera Los trece nietos Silviendo al Señor Amén Eso es más importante Que el oro y la plata Hay cosas que el dinero no puede comprar Hay cosas que el dinero no puede satisfacer Pero solamente Dios hace al hombre feliz Gustad y ved que es bueno Jehová Gloria a Dios Lo primero que quiero decirte Es que te mires como un heredero Un cueredero con Cristo De todas las cosas Que el Padre Quiero ser muy sencillo en esta mañana Porque el culto ha ido por una dirección Tan sublime y tan maravillosa Sin necesidad de ningún reguero emocional Sino simplemente con la dulzura De cada uno de nosotros Expresando nuestro amor a Dios En la forma particular como Dios lo permite Me gusta ese tipo de iglesia así Gloria a Dios Somos hijos de Dios Pero somos herederos de Dios Y tenemos el alto privilegio De ser coherederos con Cristo No subherederos Indicando esto que lo que Cristo Ha heredado Nosotros lo heredamos con Él Por lo tanto tenemos el derecho legal A esperar que los tesoros del cielo Se abran Especialmente los espirituales Especialmente la justicia La fe El gozo Pero también Las otras cosas que hacen falta Para esta vida Y la piedad Y dice que Si Dios Dios no tiene problemas En darnos cosas Siempre y cuando Seamos humildes Y no hagamos un Dios de ella El único Dios nuestro Se llama Jehová de los ejércitos Su Hijo Jesucristo Aleluya Y el Espíritu Santo El Consolador En 1 Timoteo 6.17 Dice a los ricos De este siglo Indica que en la iglesia Donde Timoteo pastoreaba Habían ricos Muchas veces nosotros glorificamos La pobreza Y otras veces glorificamos La riqueza A Dios no le interesa Ninguna de ellas Ninguna de ellas mueve a Dios Porque Dios Es el dueño de todo Y nadie Es dueño De nada Absolutamente El El ejemplo O el consejo Que da este apóstol A los ricos De este siglo Manda Que no sean altivos Que no sean prepotentes Que no crean Que pueden mandonear a nadie Que no crean Que ellos son más importantes Que nadie Y también Les recomiendo Que tampoco pongan La esperanza En las riquezas Porque son inciertas Son inciertas Pongan la esperanza En el Dios vivo Y miren lo que dice El hombre de la humildad El hombre del reino Dice Él nos da Todas las cosas En abundancia Y no está hablando Ahí de cosas espirituales Está hablando aún De cosas naturales Materiales Dios no tiene problemas Con eso Que nos da Todas las cosas En abundancia Y algo más No tiene problemas Que disfrutemos No se sienta culpable Usted porque se está Comiendo un bistec O una langosta Por la cual pagó Veinticinco dólares Si Dios le suplió el dinero Es nada En comparación Con lo que Dios tiene Esto no es Aquí no estamos Aficiando una cultura De esa cultura Esa Esa Cochinada De prosperidad Que ha dañado A tantas iglesias No Estamos hablando De la voluntad De Dios Amado Yo deseo Que tú seas prosperado En todas las cosas Que tengas salud Pero no es así Como prospera tu alma Porque lo más importante Es la prosperidad Del alma Porque de que le vale Al hombre Que granje Y todo el mundo Y al fin de cuentas Pierda la salvación De su alma Ahora Somos hijos de Dios Somos hijos de Dios Ahí está Mara Amarme Ponte de pie querida Para que vean Lo lindo que son Mis nietos Amén Aleluya Gracias No hay nada Que me pidan Estos nietos O los hijos Que yo no Si tengo Si tengo Los recursos Se lo dan El problema Es que ellos Lo saben Son expertos Vacillando mis puntos De viajero frecuente En todas las aerolíneas Y sabe lo que hacen Los papás Mandan a que los nietos Llamen Los papás No llaman Y el papá dice Yo no tengo nada Que ver con eso Pregúntele a Isaac Por favor Dígale Pero que es lo que Está diciendo Dios Si nosotros Nosotros siendo En comparación con Dios Dios dice Somos padres malos ¿Quién se va a comparar Con Dios? Con su bondad Con su amor Nadie Pero dice Sin comparación con Dios Nosotros somos así Jesús dice Cuanto más Vuestro padre Pero hay que verlo como padre Que esté en los cielos Dará buenas cosas A los que le piden Si vosotros Siendo imperfectos Si vosotros Que no alcanzáis El nivel de bondad Y de misericordia Y generosidad de Dios Sabéis dar buenas cosas A vuestros hijos Cuanto más Y Jesús usa la palabra Nuestro padre Indicando que es una relación Que usted tiene que entender Usted no solamente puede ver a Dios Como el omnipotente El glorioso El majestuoso Él es tu papá Él es mi papá El espíritu da testimonio A nuestro espíritu Por eso Nos lleva a decir Abba padre Abba padre Tú eres nuestro padre Tú eres compasivo Tú nos cuidas Tú cuidas de las aves Cuidará también de mí Tú vistes los lirios Y aun si yo tengo poca fe Me va a vestir mejor que a Salomón Eso está en la Biblia Eso no es doctrina Ni pentecostal Ni evangélica Ni católica Eso es evangelio Porque enseguida La gente quiere meterlo En un cajón Un cajón No este es el cajón De la prosperidad Yo rompo todos los cajones Porque el rey Nos rompe todos los cajones Ahora Ah Interesante Santiago Que era Era medio hermano De Jesús Nos dice en el verso 16 Del capítulo 1 Amados hermanos No es rey O sea En otras palabras Don't be mistaken No se No se equivoquen No se equivoquen Porque Toda buena dádiva Todo buen regalo Y todo don Perfecto Perfecto es que no le falta nada Desciende de lo alto Lo material Lo espiritual Lo social Lo matrimonial Todo Todo Toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende de lo alto Y le llama El padre De las luces En el cual No hay mudanza Ni sombra De variación Indicando esto Que él no va a cambiar Su propósito De bendecir No Entiende Esta mañana Había una jovencita Allá En el En la iglesia del oeste En Costa Verde Que La integraron al servicio Para prepararnos El desayuno A nosotros Yo salgo de casa A las 7 De la mañana Me levanto a las 4 Hoy no pude Hoy tuve que hacerlo A las 5 Porque anoche Nos acostamos a la 1 Después de estar en Colón Llegamos allá Para el desayuno Veo una jovencita Que por primera vez Y yo le digo Tú eres hija única En tu familia Y me dice Si papá Si Y yo digo Te consintieron Verdad Y me dijo Solamente cuando Me lo merezco Es cierto ¿Por qué? Porque es una hija Pero me dice Me dice Pero me disciplinaron Mi mamá No me O sea No me quitó La disciplina De encima Y me dijo Por eso salí buena Yo usted casi No Usted casi No escucha eso En esta cultura ¿Entienden? Porque ahora Los muchachos Tienen una cultura De que me lo merezco Tienen que dármelo O sea Y hay gente Que tiene la misma actitud Con Dios Tú vienes Yo me lo merezco Yo soy tu hijo Y entonces Hablamos Más del derecho legal Que del derecho romántico Me voy a explicar ¿Entienden? El derecho legal Tienes que dármelo Porque eres mi papá O tienes que dármelo Porque Porque la Biblia Lo dice ¿Por qué mejor No le dice Señor Yo sé que tú me amas Empieza A tocarle las barbas Y dice Yo sé que tú me amas Yo sé que tú me quieres Aquí estoy yo Aquí está tu siervo Aquí está tu hijo Pídeme lo que tú me quieres Envíame a ti Si quieres O no Nadie hace esa oración Nadie hace esa oración Todo el mundo quiere Que lo envíen a Chicago O a Hawái Yo nunca pedí Que me mandaran A Panamá Pero Dios me mandó A Panamá Y Panamá Me ha tratado muy bien Y yo trato a Panamá Muy bien Y yo bendigo a Panamá Y sé que vienen Días mejores Sabemos que las arcas Están vacías Pero Dios las va a llenar Porque este pueblo noble Necesita un cambio Aquí está ahora El apóstol político Un cambio Un cambio de reino Un cambio de cultura Y Dios lo va a hacer Hemos orado Seis años Por eso Nunca oramos Para que Para que un pastor Se volviera presidente No porque Si un pastor Es corrupto En el púlpito Se será bien más Corrupto En la presidencia Alguien diga Aleluya Dígame algo Pero vengo con esto Desde el oeste Lo tengo pegado Pero Dios quiere bendecirnos Pero no se lo diga Es tu deber Tienes que dármelo Porque eres mi padre Nada de eso Mira Estos muchachos me dicen así Yo no doy nada No le doy nada Yo te amo papá Y tú sabes Que yo busco Tu reino primero Y si yo te pido algo Es para que Porque tu Tu palabra lo dice Pero es porque Está en tu corazón Verdad que está en tu corazón Muchas veces Nieto dice Dice Papá Si está en tu corazón Darme esto Yo lo puedo usar ¿Qué le puedo decir? Parece que Las nietas mías Allá especialmente En la casa de Naysa Que son cinco Cuando yo no estoy En la recámara Donde yo me quedaba antes Vienen y rebuscan Mi billetera Y ven muchos billetes Que no son grandes Porque yo cuando voy para allá Llevo billetes De uno y de cinco Para repartir Pues después Descubrí que Entre ellos Que son cinco Dice Uh Papá es rico Es millonario Vamos a pedirle En comparación con Dios Estamos en bancarrota A Dios no se le va a agotar La sanidad Porque tú le pidas Que te sane A Dios no se le va a agotar La paz Porque tú le pides paz A Dios no se le va a agotar La finanza Porque tú le pidas algo A Dios no se le va a agotar Nada 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 que Dios Sabe que tú lo puedes manejar No todo el mundo Puede manejar Las bendiciones de Dios Ahora En vez de estar Afanoso Y ansioso Y ya te quedaste sin uñas Porque ya De tanto que te las comes Ansioso Y como voy a pagar esto Y como voy a hacer esto Y como yo voy a pagar esto Y como yo pago Estos seis Estos seis Estos seis Estas seis iglesias Que yo Hemos financiado Aquí la iglesia Como yo pago Yo no se Porque yo no se Quien pago Es Dios quien paga Y no es Dinero gringo Es dinero de Panamá De lo que Dios Está haciendo En obediencia Con ustedes Y conmigo Porque alguien puede decir O sea Me acuerdo Me acuerdo De un De un De un Pastor anciano En 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 África En Zimbabue Que cada vez que yo iba Yo le llevaba una ofrenda Claro Una ofrenda de amor Y después decía Ah Me gusta ese Dios americano Porque ese Dios americano Tiene mucha plata Por favor Dios no es americano Que nadie se Dios no es panameño Tampoco es Maranata Ni es Asamblea Tampoco es Adventista Dios es Dios Y Él nos ama A todos Y Él nos quiere A todos Ama A los pecadores Porque de tal manera Amó Dios al mundo A uno de los pecadores Uff Claro Sabemos que Dios No tiene hijos predilectos Pero como dijo alguien Tiene hijos íntimos Esos son los que Los que lo alaban Los que lo adoran Y a esos Él le va a dar un poquito más Que lo que le da a otros Porque así también Yo tengo algunos hijos Y algunos nietos No todos Aleluya No estés ansioso Voy a leer simplemente Las palabras de Jesús No es Las palabras de Jesús Yo les recomiendo A algunos predicadores Lean las palabras Y no digan más nada Mateo 6.31 No se afanéis No se afanéis Pues diciendo ¿Qué comeremos? Algunos están afanosos A ver qué van a comer después Yo no sé Qué es lo que me tienen a mí Bien Espero que no se Sea un bistec duro ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Oh las hermanas Caen en ese asunto Porque los gentiles Buscan Buscan Y no es que Dios No nos va a dar eso Buscan Esa es su prioridad De eso viven Afanosos Pero vuestro padre Pero vuestro padre Diga Mi padre Mi padre Sabe Que tengo necesidad De todas Estas cosas Él lo sabe Pero entonces ¿Cuál es el consejo de Jesús Que lo sabe todo? Y que sabe cómo Accesar Las cosas del padre Porque esto era Lo que él hacía Más buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas Así que no se afanéis Por el día de mañana Porque el día de mañana Traerá su afán Basta A cada día Su propio Mal No te afanes Por nada No te afanes Cuando estás En En Un régimen Tratando de Comer bien Y perder algún peso Que te molestaba Hoy subí media libra Estoy deprimido No No te afanes Cada día Va a traer su afán Hoy sube Mañana baja Después Eso Lo importante Es que tú estés Tengas una visión Para todo lo que tú tienes No te afanes Por la asistencia De la iglesia No te afanes Si viene mucha gente O viene poca gente No te afanes Por nada Dios está al control Siempre y cuando Que encuentres gente De reino Que lo busca Dios En primer lugar Ahora Recuerda esto Que Las cosas para esta vida Y la venidera Nos han sido dadas Ya, ya, ya Son nuestras Y leo Segunda Pedro 1, 3 al 4 Como todas las cosas Que pertenecen a la vida Y a la vida A la vida Es a esta vida A la vida Es a tu relación Con Dios Todas las cosas Todas las cosas Segunda Pedro 1, 3 Nos han sido dadas Ya, ya, ya Ya Dios Pero es Mediante conocimiento De aquel Que nos llamó Por su gloria Y experiencia Indicando Y excelencia Indicando esto Que es más importante Conocer a Dios En la medida Que conoces a Dios Y conoces a Jesús Entonces tú descubres Que Dios No tiene problema En vez de decirte Por medio De las cuales Nos ha dado Preciosas Y grandísimas promesas Para que Por esta promesa Llegásemos a ser Participantes Más importante Que ninguna cosa Participantes De su naturaleza Divina Claro Habiendo ido De la corrupción Que hay en el mundo A causa de la concupiscencia Así que Para esta vida Y la venidera It's done Está hecho Y ahora Por medio Del Espíritu Santo Es que recibimos La revelación De las cosas Que Dios Nos ha dado Gatuitamente Yo estoy predicando No estoy enseñando Así que voy así A la carrera 1 Corintios 2 9 al 12 La Biblia De las Américas Por cierto Lo pone muy bien Si no como está escrito Cosas En plural Cosas Que ojo no vio Ni oído yo Ni han entrado En corazón de hombre Son las cosas Que Dios ha preparado Para los que le aman Entonces Que es lo que yo voy a hacer Amar a Dios Más que pedirle Más que tener Una mentalidad De esclavo O de siervo Y creer que Porque yo Que porque yo Que porque yo Le sirvo tanto Y yo si soy esclavo Entiende Que Dios me debe Dios a mí no me debe Absolutamente Nada ¿Quién le dio Primero para que Dios Le recompense Porque de él Por él Y para él Son todas las cosas Que es lo que pide Pablo Que es lo que pide Jesús A que amemos Que lo amemos Porque todo lo que Porque todo lo que tiene Preparado Es para los que le aman Pero Dios Pero Dios Nos la reveló Por medio del Espíritu Porque el Espíritu Todo la escudriña Aún Las profundidades De Dios Necesitamos Al glorioso Espíritu Santo Para que nos dé La revelación De las cosas Que Dios Nos ha dado Gratuitamente En la medida Que lo amemos A él Y termino Diciendo esto Pidamos en confianza En el nombre de Jesús Aquellas cosas Que son La voluntad De Dios Que no nos Hagan daño Porque la prosperidad Del necio Lo echa a perder Y termino Con 1 Juan 5 14 Al 15 Y esta es la confianza Que tenemos En él En Dios Diga conmigo Y esta es la confianza Que tenemos en Dios Que si pedimos Alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Y si sabemos Que él nos oye En Diga cualquiera Cosa Que pidamos Sabemos Que tenemos Las peticiones Que le Hayamos Hecho Vengo a decirte En el nombre del Señor Regreso A Romanos 8.32 Y ahí concluyo El que no escatimó Ni a su propio Hijo La palabra Escatimar En el original Es sacar cuenta Como cuando Un contable Está sacando cuenta A ver si tiene Lo suficiente A ver si Cuadra los libros Aquí dice El que no escatimó El que no sacó cuenta Del costo Diga el costo La inversión Que le iba a hacer La ausencia De tener a su hijo En la tierra El sacrificio Y el sufrimiento Que Dios iba a tener Porque Dios sufre Al ver a su hijo Pero el no escatimó Ni a su propio hijo Y que hizo Lo entregó Lo entregó Por nosotros Lo entregó Por nosotros Por nosotros La pregunta Como Si entregó Lo mayor Y lo mejor Como No nos dará Juntamente Con el Ahora Ahí está la clave Juntamente Gente que quiere La sanidad No al sanador Quieren Quieren la prosperidad Pero no al que prospera Quieren las bendiciones Pero no al que bendice Y Dios No puede Ser Burlado Al que no escatimó A su propio hijo Jesús Sino que lo entregó Por todos nosotros Como No nos dará También con el Todas Las cosas Y dice otra versión Gratuitamente Todas las cosas Levante las manos Del cielo Y oremos Diga Padre Muchas gracias Por entregarnos A Jesús Yo soy un testimonio De que Jesús Me ha salvado Me ha levantado Ha perdonado Mis pecados Y ahora Mi nombre Está escrito En el libro De la vida Y estoy esperando Su segunda Venida Yo te amo Padre Gracias Por entregar A Jesús En la cruz Y ahora Yo me entrego Una vez más A ti Haz conmigo Lo que tú quieras Ven a mi vida Ven a mi corazón Quiero hacer Quiero hacer tu voluntad En el nombre De Jesús ¿Por qué prediqué Este mensaje En un servicio De Santa Comunión? Muchas veces Yo predico De la sangre O de la Santa Comunión Porque lo que yo sentí Porque esa instrucción Me la dieron Ya que tenía Otro mensaje Esta mañana Que les compartiera esto Ha habido mucha discusión Sobre La Santa Comunión Una idea Otra idea Otra idea Otra idea Y cada campo Tiene su forma De verlo Y yo creo que Somos tan Respetuosos De los diferentes Puntos de vista Aun del punto de vista Católico Yo soy muy respetuoso Yo simplemente He optado Por creer Lo que Jesús dijo Jesús simplemente Dijo Esto es Mi cuerpo Que por vosotros Es partido Entregado Jesús dijo Esta copa es Mi sangre Del nuevo pacto No estamos hablando De cambio De sustancia Estamos hablando De cambio De espíritu Algo sucede Cuando bendecimos Estos elementos En cualquier iglesia No importa La doctrina El Espíritu Santo No tiene que sujetarse A ninguna doctrina Sino a lo que Dios quiere O a la obra de gracia Del Espíritu Santo De Dios Así que independientemente Sigue siendo El cuerpo de Cristo La sangre de Cristo Sigue siendo pan Sigue siendo vino Pero por la gracia De Dios Tú tienes que venir Con una conciencia Espiritual De que Vienes Este es el altar Del nuevo pacto Es la mesa De comunión El altar Del nuevo pacto Del cual Comen los santos Los que saben Comer esta mesa Dignamente Dignamente Tú puedes tener Una experiencia Con Jesús No es una repetición Del sacrificio Es una actualización Muy diferente Donde tú vas A experimentar Si hay enfermedad Puede ser sanado Si hay pobreza Puede ser prosperado Si tienes algún problema Cuantas Lagunas Tenemos en nuestra mente En nuestra alma Tomamos la sangre De Cristo Dice que esa sangre Puede limpiar Aún nuestra conciencia Entre a lo más profundo Tuyo Para que se hay limpios De obras muertas Esa es la palabra De Dios Yo quiero que hoy Tú te examines A ti mismo ¿Cuál es tu situación Espiritual? Quiero decirle A hermanos Que están aquí De otras Iglesias La comunión nuestra Es abierta Iglesias que tienen Comunión cerrada Yo no discuto eso Esa es su forma De ver las cosas Nosotros tenemos Comunión abierta ¿Qué es comunión abierta? Open fellowship Comunión abierta es Que si usted Es del cuerpo de Cristo ¿Entiende? Si usted Si Jesucristo es su Señor Si usted está sirviendo A Dios Si usted se suscribe A la A la pureza De este evangelio Llámese Episcopal Llámese Asamblea Llámese Adventista Llámese Luterano Llámese Maranata Lo que sea A un católico Que solamente cree en Jesús Y tiene una pureza Con Jesús Nosotros tenemos Comunión abierta Usted puede tener Desacuerdo con eso Pero esa es mi responsabilidad Como El obispo De esta casa Así que yo le pido A ustedes que Tiene la mano Mientras yo bendigo Los elementos Mientras los dos servidores Vienen Y me ayudan aquí Padre en el nombre de Jesús Yo decreto Y declaro ahora Que por medio De la gracia De Dios Y por medio De la oración Todo lo que comemos Es santificado Jesús Tomó el pan Y lo bendijo Y como lo bendijo Aleluya Después dijo Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Pablo nos dice Que así recordamos La muerte de Jesús Hasta que el venga Ahora en el nombre De Jesús Yo declaro ahora Aleluya Que por la gracia De Dios Tenemos una experiencia No con un pedazo De harina Sino con el Cristo Jesucitado Que está a la dieta Del Padre En el nombre del Señor También bendigo Señor Estas copas Bendigo Señor Este jugo de uva Señor que Aquí lo podemos ver Visualizar Por medio De la sangre de Cristo Y vamos a recibir Todos los beneficios De lo que Cristo Compró en la cruz Del Calvario En el nombre del Señor Amén Y amén Y amén Pueden repartir Los elementos La noche Que fue Entregado Sí Jesús Tomó El pan Y habiendo Dado Gracias Así mismo Lo partió Le dijo A sus discípulos Comer Mi cuerpo Es Por ustedes Es partido Acuérdense De mí Quiero comer Tu cuerpo Señor Quiero beber Tu sangre Señor Tú eres Mi comida Que salga Mi ser Recibo Tu vida Salud Y poder Quiero comer Tu cuerpo Señor Quiero beber Tu sangre Señor Tú eres Mi comida Que se hace a mi ser Recibo Tu vida Salud Y poder Si estás aquí por primera vez El pan está En el medio De la charola Como le digo yo Y las copitas Así que Tome un pan Y tome una copita Siga cantando Jesús Jesús Tomó La copa Por ella Gracias Dios Beber De ella Todos Porque Mi sangre Sangre En el nuevo Pacto Para tu Redención Siempre Que la Quieres Acuérdese De mí Quiero comer Tu cuerpo Señor Quiero beber Tu sangre Tu sangre Tú eres Mi comida Que se hace a mi ser Recibo tu vida Salud y poder Quiero comer Quiero comer Tu cuerpo Señor Quiero beber Tu sangre Señor Tú eres Mi comida Que se hace a mi ser Recibo tu vida Salud Y poder Quiero comer Tu cuerpo Señor Yo soy el pan El pan vivo ¿No? Yo soy el pan De vida El que viene A mí No tendrá Hambre El que cree En mí No tendrá Sé Nadie Viene A mí Si mi Padre No le Atrae Yo le Resucitaré Yo le Resucitaré Yo le Resucitaré El día final Yo le resucitaré Yo le resucitaré Yo le resucitaré Yo le resucitaré El día final El pan El pan que yo os daré Es mi cuerpo Vida del mundo El que come mi carne Tendrá vida eterna Tendrá vida eterna Tendrá vida eterna Yo le resucitaré 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 No tenéis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, no tenéis vida en vosotros. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Padre en el nombre de Jesús llegamos a tu trono de gracia, consciente aún de nuestra humanidad y nuestra debilidad humana. Te pedimos perdón por cualquier pecado, te pedimos restauración a nuestras almas. Señor tú eres fortaleza en mi debilidad, tú eres salud en mi enfermedad, tú eres prosperidad Señor en mi miseria. Tú eres gozo en mi tristeza, tú eres el camino cuando estoy perdido, tú eres mi dirección cuando no sé qué hacer. Gracias a Dios ahora Señor. Venimos al altar de la cruz a recibir con mansedumbre y con fe los beneficios de la sangre preciosa de Jesús y del cuerpo el cual fue crucificado por nosotros. Jesús tomó el que nos entregó a Dios, el que nos entregó a su Hijo como nos dará la demás cosa, gloria a Dios. Jesús tomó el pan y lo partió, aleluya, y dijo este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comedlo y recuérdense de mí, cómalo. Tomando la copa también. Yo quiero transportarme dos mil años atrás y ver la mano temblorosa de Jesús porque Él dijo esto es mi sangre. Ya Él estaba visualizando su propia muerte. Él estaba bebiendo su propia muerte hermanos. Ya Él, es fácil para nosotros hoy, ya pasó. Pero Jesús está viendo la noche anterior, está viendo la sangre por la cual te iba a salvar a ti y a mía. Qué tremendo primer culto de Santa Cena. Y hoy nosotros, Él dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Y cada vez que la beban, acuérdense de mí. Te invito a que tú participes en fe. La sangre del pacto eterno para tu redención y salvación en el nombre de Jesús. O yo siempre amaré esa cruz, en su triunfo de pie, mi gloria será la sangre, y en algún día, en vez de una cruz. Mi corona, Jesús, mi gloria será la sangre, y en algún día, en vez de una cruz. Mi corona, Jesús, mi corona, Jesús, me dará. Adórenme, adórenlo, adórenlo, déle gracias. Adórenlo, adórenlo, déle gracias. Adórenlo, 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 adórenlo,景 Pres МУЗЫКА Eres el triunfo, mi gloria será Y algún día, después de una cruz Mi corona Jesús me dará Que le gloria es Amén Quiero darles las gracias a todos los que participaron Hicieron que este culto fuera un éxito Fue una demostración de celebración a Dios Gracias Pato Robinson Gracias al joven que nos tocó el violín Gracias a los muchachos Gracias al coro Gracias Joel Rosario Amén Les bendigo y oro por ustedes Y pido que la sangre de Cristo me los cubra Y que el ángel del pacto los guarde Donde quiera que vayan Aleluya Ah, quiero pedir oración porque ya el domingo que viene Yo estaré predicando En Caracas Que por fin me abrieron la puerta Y estaré dos semanas afuera Necesito que ustedes oren por mí El pastor Freddy Loaiza estará aquí predicando Él El domingo Así que Hago una oración por mí Y por mi esposa que los dos vamos Bendígame, bendígame Ore que Dios me abra puertas Y que Dios me guarde En mi viaje A Valencia, Caracas Y a otras dos ciudades más Ore por su pastor Ore Bendígame Gracias, 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 gracias Yo le bendigo, yo le bendigo Gracias, gracias, gracias Dios hará una cosa nueva Dios hará algo maravilloso Amén Le amo Le quiero Pero aún estoy aquí el viernes Tranquilo, estoy aquí el viernes Estoy aquí esta semana Estoy aquí en el ayuno Como ahí En pie de guerra Con las botas puestas Le amo